Hola chicos, física 43. Ahora se trata de un tren, un tren que viene a una determinada velocidad y a ese tren por supuesto no le vamos a poner la manita para frenarle como le hacíamos al objeto que iba deslizándose sobre el hielo, que le dábamos un empujón negativo, le rozábamos o como hacemos al balón que va a mucha velocidad, lo rozábamos y ya continúa. Hemos variado el movimiento, le hemos empujado pero negativamente el empujón era el impulso y el impulso en física decíamos que dependía de dos cosas, de la cantidad de fuerza que hagas de F y del tiempo durante el cual la hagas. Entonces el impulso era igual, cuanto mayor fuera la fuerza que hacemos en contra o a favor, en este caso, en contra del movimiento del tren porque lo vamos a frenar y durante el tiempo. ¿Quién se encargará de hacer esa fuerza al tren? Los frenos. Los frenos que se suban a todo el rozamiento que estaba venciendo el tren. El tren iba venciendo el rozamiento con su fuerza. Entonces, si quitamos fuerza de la máquina, el rozamiento empieza a actuar y al actuar va frenando. Le impulsa negativamente. Eso es lo que nos pregunta la variación de la cantidad de movimiento, que es lo mismo que el impulso. Muy bien. Los datos que nos dan son los siguientes. Primero, ¿qué masa tiene la locomotora o el tren? Que son 200 toneladas, que ya ha pasado a kilo por mil, pues serían 200.000 kilogramos. La velocidad a la que iba, 72 kilómetros por hora, que me he permitido pasarla antes para aligerar un poco el vídeo, y sale 20 metros partido por segundo. Puedes hacerlo con los factores de conversión, aquellos de los unos. La velocidad final a la que le ha puesto, ha reducido la velocidad de 72 a 54, que en metros por segundo, son 15 metros cada segundo. Y eso lo ha hecho en un tiempo de dos minutos. Pero como los minutos no son muy queridos en física, sino sus hermanos chiquitines, que son los segundos, los hemos pasado rápidamente a 120 segundos. Bueno, de aquí, para calcular el impulso, la cantidad de movimiento, conocemos ya el tiempo, pero no tenemos la fuerza, esa fuerza negativa. Entonces sabemos, las fuerzas, una fuerza es una masa por una aceleración. La masa sí que la conocemos. Vamos a poner, la masa son 200.000 kilogramos multiplicados por la aceleración. La aceleración no la conocemos, pero tenemos los datos suficientes. ¿Por qué? Porque una aceleración es una variación de velocidad. Sabemos en cuánto ha variado la velocidad. Paso de 72 a 54 en metros por segundo, de 20 a 15. ¿En cuánto tiempo? En 120 segundos. Entonces diremos, aceleración. Velocidad final menos velocidad inicial partido por el tiempo. Velocidad a la que iba el tren antes de frenar. 70 y, perdón, 20 metros partido por segundo. Menos velocidad final, 15. Partido por el tiempo, 120 segundos. Todo eso será 5 partido por 120. O lo que es lo mismo si simplificamos. Entre 5 queda a 1 y entre 5 a 2 y a 4. Un 24 hago. ¿De qué? De metro partido por segundo al cuadrado. Bien, porque las velocidades eran metro partido por segundo y estos son segundos. Entonces queda metro partido por segundo al cuadrado. Ya tenemos aquí, para calcular la fuerza, la masa que es esta, multiplicada por la aceleración que la acabamos de encontrar. Entonces multiplicamos por la aceleración que es un 24 metros partido por segundo al cuadrado. O sea, 200 por 1 partido por 24. Si 200.000 antes de hacerlo lo dividimos en 24 simplificando tendríamos entre 2, 100.000, entre 2, 12, entre 2, 50.000, entre 2, 6, entre 2, 25.000 y entre 2, 3. Ya no se puede más porque esto no multiplicamos. Entonces dividimos 25.000 entre 3. Al hacerlo, 25.000 entre 3, 8 por 3, 24, 25, 1, a 3, a 1, a 3, a 1, último 0 y a 3. Entonces, 8.333 que, fuerza, kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado son newtons. 8.333 newtons que hacían de fuerza negativa, negativa en contra del movimiento los frenos. Bien, una vez sabida la fuerza, vamos a la fórmula del impulso negativo y vendríamos. 8.333 que en realidad son negativos. En realidad son negativos. ¿Por qué? Porque aquí, porque aquí, que no lo he puesto bien por cierto, no lo he puesto bien, tendría que haber puesto velocidad final, 15, menos velocidad inicial, 20. O sea que esto es negativo. Y al ser negativo, que indica que va contra la dirección que venía el tren, contra el sentido que venía el tren, esto también, los newtons, serán newtons negativos de fuerza. Es decir, una fuerza de sentido contrario a la dirección que marcaba el tren. ¿Qué hacemos aquí? Pues vamos a poner menos, porque entonces verás tú que la variación de cantidad de movimiento es que ha perdido. Respecto a la que llevaba, ha perdido. Le hemos quitado cantidad de movimiento. Al disminuir nuestra velocidad, le hemos quitado cantidad de movimiento. No le hemos quitado cantidad de masa. No le hemos quitado ningún vagón. No, solo le hemos disminuido la velocidad. Pero la calculamos así. Por la fuerza negativa que hace, menos 8.333 de los frenos, por el tiempo durante el que hace, que son 120 segundos. Y al multiplicar esto, que no sé por qué lo efectuamos, era, a ver, que recuerde yo, era 25.000 tercios. ¿Verdad que sí? ¿Que era esto? Entonces ahora lo multiplico por 120. Y fíjate, ahora ya no cometeré errores. ¿Ves? Lo que tienen las fracciones. Que no cometemos errores. En cuanto sacamos decimales, aquí ya me estaba yo tragando 3, 3, 3, 3, 3. Ah, es muy poco comparado. Tienes razón. Pero en otros casos a lo mejor no es tan poco. Pero es que con las fracciones, mira, en este caso fíjate, 3 con el 12 y quedan 4. Y entonces ahora dices, queda un 0 aquí, ojo. 4 por 25, 100. Un 0, otro 0. Y tres ceros, 1, 2 y 3. Entonces, un millón, un millón, que los físicos prefieren ponerlo 10 a las 6, es decir, 10 por 10 por 10 por 10, 6 veces, que eso es un millón, ¿de qué? De kilogramos por metro partido por segundo. Que es lo que nos va a quedar si ponemos las unidades de la fuerza multiplicadas por segundo. Y queda esto, que si recuerdas, eran la expresión de la cantidad de movimiento. Y nos pide también, este señor nos dice, Dice, y el valor medio de la fuerza que ha producido el cambio de la velocidad. Pues el valor medio de la fuerza la hemos nosotros desarrollado antes, que ha sido esta. Este ha sido el valor medio de la fuerza. ¿Por qué dice medio? Por si acaso el maquinista no hizo una frenada muy uniforme, sino que aflojaba un poquito y luego volvía a frenar. Aflojaba, es decir, que no era una frenada constante, siempre la misma, uniforme. Por eso nos dice el valor de la fuerza media. Bueno, astronautas. Un astronauta que sale de la cápsula, o sale de la, sí, de una cápsula, para dar un paseo espacial. Y salta de ella con una velocidad de 4 metros partido por segundo. Vamos a dibujar una cápsula de aquellas antiguas, una cápsula de aquellas antiguas con su portezuela. Y por aquí vemos que el astronauta, con su traje pesadísimo, pega un salto. Ahora, voy a dar un paseo. Esperemos que se haya puesto una cuerdecita, un cordelito, para no marcharse al vacío y para siempre. Que es lo que le pasaría. Pero bueno, no van por ahí los tiros ahora. Dice, suponiendo que el astronauta saliera de ella con una velocidad de 4 metros por segundo, o sea, velocidad del astronauta. Velocidad del astronauta 4 metros partido por segundo. ¿Con qué velocidad relativa se movería la cápsula? Es decir, al salir el astronauta, ha tenido que dar un empujón, hacer así con el pie, a la cápsula, para poder saltar. Claro, sin querer que ha hecho. Ha empujado la cápsula en dirección contraria. Es decir, el astronauta ha salido en esta dirección y la cápsula ha salido en esta dirección. Este es un típico ejemplo de conservación de la cantidad de movimiento. Es decir, todo el movimiento que había, que era el que la cápsula llevara en ese momento, una masa por una velocidad o lo que fuera, no se ha podido ni aumentar ni disminuir. De forma, si estaba en equilibrio, pues era cero. Estaba parada la cápsula, que no es lo normal. Siempre están describiendo órbitas alrededor de la Tierra. Pero bueno, imaginemos que estuviera quieta. Caso más fácil. Entonces, si estaba quieta, el equilibrio de fuerzas era cero, total, y al salir aquí una cantidad de movimiento, es decir, el peso del astronauta, el peso del astronauta, por su velocidad, el peso del astronauta, por su velocidad, por la velocidad del astronauta, tiene que ser igual al peso de la cápsula por la velocidad de la cápsula. Vamos a ver, con esta fórmula, que es la que nos indica cantidad de movimiento, sigue siendo cero, es decir, es la misma la del astronauta, que es la misma la de la cápsula, se conserva, a ver qué factor es el que no tenemos y el que tenemos que buscar. Dice, ¿con qué velocidad relativa se movería la cápsula si la masa de la cápsula es 80 kilos? Es decir, la masa, el peso de la cápsula, la masa, que hemos puesto peso, pero mejor poner masa. Masa de la cápsula la vamos a poner con mayúscula y masa del astronauta vamos a ponerla con minúscula. Claro, es que son masas, no son fuerzas. Si pongo pesos, estaba poniendo fuerzas. Perdón. Continúo. Masa de la cápsula, 800 kilogramos. Por velocidad de la cápsula, que es lo que queremos saber. Masa del astronauta, 80 kilogramos, por velocidad del astronauta, 4 metros partido por segundo. Despejamos esta y patamos el 800 abajo. Por lo tanto, velocidad de la cápsula con la que sale despedida en sentido contrario, la misma dirección, la misma línea, pero en sentido contrario, sería 80 kilogramos del astronauta por 4 metros partido por segundo, partido todo ello por los 800 kilos de la cápsula. 80 con este, 80 se va y quedaría aquí 10. Kilos con kilos se va y queda 4 partido por 10 o lo que es lo mismo, 0,4 metros partido por segundo. Hombre, es lógico, es lógico, ¿por qué es lógico? Mirado. ¿Qué relación hay entre el peso del astronauta y el peso de la cápsula? 10 veces más. O sea, pesa 10 veces más la cápsula que el astronauta. Entonces, si se separan pegándose así un empujón el uno al otro, que en este caso sería el astronauta o la cápsula, el astronauta sale despedido por aquí, ¿con qué velocidad? Pues si es 10 veces más pequeño sale despedido con 10 veces más de velocidad que la cápsula. Él sale despedido con 4 metros por segundo y la cápsula con 10 veces menos porque su peso es 10 veces más. Y así se cumple la cantidad de movimiento. Seguía siendo el equilibrio ahí 0, es decir, 800 de la cápsula por 0, 4 tiene que ser igual a los 80 del astronauta por 4. Esto tiene que conservarse. O sea, la masa de la cápsula por la velocidad de la cápsula igual a la masa del astronauta por la velocidad del astronauta. Conservación de movimiento. Bueno, y después del espacio vamos a descansar un poquito. Hasta el siguiente vídeo.